Desde 1995, Fundación Padre Hurtado ha trabajado por transmitir el mensaje de Alberto Hurtado en la sociedad. Hoy, en pleno ciclo XXI, nos desafía con su nueva identidad visual, que inspirará a una sociedad dividida y que se olvida de los más excluidos en el pensamiento y testimonio de Alberto Hurtado. Queremos despertar los anhelos que todos tenemos de una sociedad que se preocupa de los que tienen menos, que creen el valor de lo comunitario y que se la juega por transformar todo aquello que nos deshumaniza. Hoy, acción, pensamiento y obra del Padre Hurtado en una misma gráfica que identifica los atributos de nuestra Fundación. Acción, pensamiento y obra de Alberto Hurtado, más que nunca vigente y necesaria en nuestra sociedad.